hola qué tal y bienvenidos a un nuevo dragon mania express así es así es al fin después de tantos intentos sin misericordia he podido obtener al fantástico sensual dragón legendario de fuego cuando me salió no lo creí sinceramente no lo creí me puse a llorar incontrolablemente no sé sinceramente es una emoción que no esperas que brote de tu alma oscura pero bueno al final me ha salido y dije tengo que compartirlo con ellos con mi gente del canal así que espero que les guste este vídeo es única combinación única combinación pero para que le salga tienen que estar los dragones y básicamente es un conjunto de eventos que tienen que estar relacionados de esta misma forma bueno ustedes me entienden cuando lo primero que tienen que hacer es encantar al dragón de helado a nivel 4 subirlo de nivel a 80 y después tienen que sacar al dragón de cometa obviamente el dragón de cometa aquí es fundamental para que les salga tienen que hacer lo mismo subirlo de nivel al máximo es decir 80 con nivel 4 de encantamiento la cueva de cruce tiene que estar en nivel 6 si no no lo intenten si no la tienen a nivel 6 nunca les va a salir créanme es es la verdad les va a salir al primer intento no no hay fallo o sea es la única combinación que hay o al menos con esa me ha salido en caso de que me llegue a salir con otra combinación les voy a traer el vídeo sí o sí y en caliente ya saben déjenme un like déjenme un like para que siga intentando más combinaciones de dragones legendarios de esta forma soy en ex y nos vemos en un próximo vídeo regálame un like bye y